Hola, mi nombre es Miguel y mi experiencia en el Zocas Island fue buena porque me conocí buenos amigos, mis profesores estaban muy apasionados conmigo y esa es la razón por la que he estudiado aquí por tres años y me gustó y me encantó En estos días, he estudiado para mi primer certificado y creo que después de la final de este curso, me prepararé Ponte en contacto Ingresa a nuestra página web y consulta toda la información referente a nuestra oferta educativa Con mucho gusto resolveremos todas tus dudas Te esperamos en el Liceo en Ciencias e Idiomas